Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán Ante la expectativa de que alrededor de 100 mil personas visitarán el Centro Histórico de Morelia Para conmemorar el 204 aniversario de la Independencia de México Autoridades de los tres órdenes de gobierno montaron un operativo conjunto Y estamos supervisando todos los detalles, las vallas, los arcos metálicos Los puestos de la verbena, todo lo que utiliza gas LP Etcétera, para que la gente esté tranquila Estemos blindados en esa parte de seguridad Alfaro Carrillo dio a conocer la cantidad de personal y de unidades que se desplegó para proteger a la población durante la tarde y noche del grito Aquí en el centro estamos desplegando más de 100 personas solamente de protección civil Cruz Roja está poniendo otras 50 personas Tenemos 11 ambulancias en conjunto Tres camiones de bomberos, dos camiones de rescate Tres pipas, un centro de mando de protección civil El titular de protección civil estatal informó que hubo un incidente en el que un hombre de más de 50 años Que se creía estaba en estado de ebriedad Incursionó sin respetar las vallas a bordo de un vehículo compacto entre la calle de Abasolo y Allende Al revisarlo, detectaron que traía un problema de salud Una persona que tenía una crisis diabética fue la que tuvo este problema ¿Pero sí activó de alguna manera el protocolo de seguridad? Sí, definitivo sí activó Gracias a las acciones de seguridad, los visitantes disfrutaron de la verbena popular Y se apostaron en el primer cuadro de la ciudad Donde participaron de una convivencia familiar tranquila Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV